Yo la vi de lejos y supe que era para mi Su forma de sonreír en ella me perdí Me atreví a cercarme y su número le pedí Nervios corrían dentro de mí, no me pude resistir Me marqué y le dije yo quiero saber más de ti Quizás si podríamos salir, tú di cuando voy por ti No me conoces pero tienes que confiar en mí Mi intención para ti es solo hacerte feliz Quiero adueñarme de ti Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos capis Mirar para siempre esa carita de ángel Yo quiero adueñarme de ese corazón grande Ganarme la llave y descifrar la clave Yes it is baby Puro nivel condiciado mi amor Puro tiempo y confianza agarramos entre los dos Al solo escuchar su voz me encerraba en mi mundo Ella tiene una vibra y yo la estoy sintiendo Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos capis Yo quiero adueñarme de esos ojitos capis Quiero adueñarme de esos ojitos capis Mirar para siempre esa carita de ángel Yo quiero adueñarme de ese corazón grande Ganarme la llave y descifrar la clave Gracias por ver el video